No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluya ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá amor, ven acá, ven acá y déjame entrar Ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento bebé No trates de enamorarme, yo no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y esto que esto es pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro, yo por nadie me enamoro Lo siento bebé No trates de enamorarme, yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y esto que esto es pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieren pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella c*** excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un huele de c*** Siempre me miente y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' eso no lo siento No trate de enamorarme o no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y esto importa pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me enamoro Lo siento No por nadie me enamoro No por nadie me enamoro Dime si te va a quedar Que salga Gracias por ver el video.